Al momento no ha habido un pronunciamiento formal por parte de la administración de Nicolás Maduro luego de que se conociera este fallo de la juez de la División Comercial de Tribunal Supremo de Londres a favor de la Junta Ad-Hoc que fue designada por Juan Guaidó con respecto al Banco Central de Venezuela. Recordemos que Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en este litigio que se lleva a cabo por las reservas de oro que se encuentran actualmente en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, se conoció que la administración de Nicolás Maduro apelaría esta decisión. Si hubo ya reacciones por parte del dirigente Juan Guaidó a través de un comunicado celebró esta decisión y dijo que se trataba de un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de Venezuela. Estaríamos hablando de 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra, estas valoradas en más de mil millones de dólares.